Buenas noches, Belén. Buenas noches. ¿Cómo que buenas noches? Ese buenas noches ha sonado como a... Has bailado como el culo. No, no, dime, ¿qué tal estás? Que cómo estoy. Que cómo estoy, ¿no? Como queriendo decir que me toco los huevos a dos manos. Qué mala hostia tienes, Víctor, huyate. Solo te preguntaba qué tal, por favor, Belén, no seas susceptible. ¿Susceptible? Susceptible o sea a tu padre, ¿me entiendes? A ti lo que te jode es que el público me salve todos los días, porque soy la mejor. Pero madre mía, así no hay quien haga una valoración, ¿vale? Si quieres abandonar el concurso, abandónalo. No, Víctor, huyate, no. Esto es Telecinco. Y aquí se hace lo que le salga del pepe a la Esteban, ¿eh? Así que el que se pira eres tú. Pero yo soy del jurado. No, ya no, despedido. Te puedes ir bailando si quieres. Pero, Belén... No, ni peros ni peras. Tú, Aida Gómez, ¿eh? Por abrir la boca, despedida también. Vale, pero no me pongas caras, ¿eh? El único que sabe de lo que habla, te lo digo de verdad, es el Boris. Boris, di algo. Gracias, Belén, te adoro. Te adoro, eres guapa. Y la nariz te la han dejado divina, preciosa.